Nos atiende unos minutos, como siempre, muy gentil con el Supercombo del Deporte, el Dr. Fernando Jaramillo, porque estamos a puertas de comenzar la parte decisiva, la parte final de la Liga Betplay, y pues queremos saber cómo está todo para iniciar. Dr. Jaramillo, ¿cómo está todo para comenzar las finales? Muy bien, muy contentos. Una final que va a ser, yo creo que un espectáculo muy importante, muy competido, de un alto nivel, y estamos listos para esa primera fecha de este fin de semana. 1147, yo sí lo quiero aprovechar a usted como miembro de la federación, Dr. Jaramillo, para preguntarle, un vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el tema del técnico de nuestra selección, ¿ustedes ya determinaron para cuándo lo van a designar? No, mire, yo creo que el presidente ha sido claro en eso, es un proceso que va a tomar un tiempo, queremos obviamente tomar la mejor decisión, es una decisión que es consultada con el Comité Ejecutivo, y estamos en ese proceso, así que ha habido muchos rumores, yo entiendo, pero eso es un poco de desinformación, nada de esos rumores son ciertos, esto es lo único que les puedo asegurar. ¿Nos iríamos entonces hasta el final del mundial para conocer el nuevo técnico o antes? Depende, es que todo depende, no necesariamente puede ser hasta el final del mundial, no necesariamente es un técnico que esté en el mundial, hay opciones por supuesto, pero todas las opciones se están validando. ¿Va a ser extranjero? Tampoco lo sé, yo creo que esa es una evaluación que tiene que hacer el comité, obviamente con lo que presente el presidente, y ver cuál es la mejor decisión en este caso. Doctor Fernando, yo traigo nuevamente a la Liga Belplea y a lo suyo, están hablando los capitanes con respecto a lo que sucedió en el partido de Montería, ¿Qué concepto de opinión le merece a usted como presidente y seguramente a sus representados, a los clubes, las protestas que ya públicamente están haciendo los jugadores de ser escuchados? No, es que yo creo que eso tiene un contenido que va más allá del tema de Montería, un contenido que ellos han planteado puntualmente, y pues obviamente el derecho a la protesta nacional, a libre expresión también, yo no comparto que lo hagan de esa manera, definitivamente, interrumpiendo un partido, así sea por pocos minutos, por pocos segundos, yo no lo comparto, y pues yo creo que todos estamos trabajando para lo mismo, para el bienestar del fútbol, para el bienestar de los jugadores, ellos tienen una percepción diferente, y los dirigentes tienen una percepción diferente también en cuanto al esfuerzo que ellos hacen, en cuanto a las condiciones que se les dan, en cuanto a los salarios que se les pagan, en cuanto al cumplimiento, a que seguramente algunos han tenido problemas en el tema, por el tema de la pandemia, todo eso es válido, pero el esfuerzo es permanente por parte de los directivos para crear las mejores condiciones para los jugadores, si para algunos esas condiciones no son suficientes, pues bueno, pueden expresarlo de la manera que ellos crean conveniente, pero a mí personalmente, lo tengo que decir, no me parece que la manera adecuada sea esa protesta que hacen al principio de los partidos. Vale, y usted también tiene derecho a opinar, y claro que es absolutamente válida, pero presidente, yo en el punto central de lo que están reclamando o pidiendo de ser escuchados, creo que inclusive usted está de acuerdo con ellos, y es que los calendarios, la programación que estamos teniendo, el atiborrarnos de partidos, el no tener tiempo para nada, ni para suspender un partido, reprogramarlo, el no jugar un torneo de otras características, con otras condiciones, que usted creo que lo tenía pensado a comienzo, cuando se reunieron y no se lo aceptaron y todo lo demás, creo que ahí estamos todos de acuerdo, en que el calendario necesita ser revisado para jugar menos y tener más calidad, así eso, sacrifique que es el problema, sacrifique algo económico. No, es un calendario muy apretado, en eso estamos de acuerdo, y es clarísimo que es muy apretado, pero venimos de un periodo muy difícil, venimos de un periodo de una pandemia, venimos de dos años muy complejos, en donde los clubes también tienen que buscar recuperarse desde el punto de vista económico, en donde la emoción de dos campeonatos, dos torneos al año, dos ligas al año, es muy importante, donde definitivamente desde el punto de vista del espectáculo, del interés por el espectáculo, pues dan resultados, y por eso digo, hay que hacer una evaluación más completa, porque tiene tanto de largo como de ancho, pero desde el punto de vista de los jugadores y el número de partidos que juegan, es clarísimo que es un calendario apretado, y que es un número muy alto de partidos los que se juegan, pero definitivamente es un tema que tenemos que revisar en el seno de la asamblea, y que los clubes tienen que tomar una decisión. Pero presidente, ¿ustedes van a hacer una respuesta, un comunicado oficial hacia los jugadores, frente a lo que están diciendo, les van a responder la petición que tienen para reunirse con ellos, si es que la aceptan, o para decirles algo? No, yo creo que ellos están ejerciendo su derecho a la protesta, y lo pueden hacer, y pues hay algunos temas que en el diario transcurrir del manejo de un club, siempre se tratan con los jugadores, los clubes mismos tienen una relación fluida con la mayoría de los jugadores, con todos los jugadores, y ellos son los encargados de tener esa relación fluida, y de resolverle las inquietudes a los jugadores. O sea que no, o sea que no, Di Mayor no invitará ni a Colfuspro, ni a jugadores, ni a capitanes, ni a nadie a hablar sobre calendario, sobre descanso, sobre eso no. No, es que yo, es que digamos que la Di Mayor está concentrada, en la parte administrativa del campeonato, y de la liga, y del torneo, y del fútbol femenino, eso es lo que me corresponde a mí, y le corresponde a la Di Mayor. Ok, ¿Es oficial que podrá utilizar o habilitar público para el próximo partido? ¿O el primero de los cuadrangulares? Hasta que salga la resolución del Comité Disciplinario del Campeonato, no es oficial. Ok, estamos pendientes entonces de que salga esa resolución. Pues presidente, entendiendo sus tiempos, y para que nos vuelva a atender más adelante, así justicos y puntuales, muchas gracias, y que tengan un resto de día muy feliz. No, con mucho gusto, y buen día para ustedes también.